Fácil no ha sido Ya sean los placeres que me han ofrecido Perfecto no ha sido Pero aún así Dios me ha bendecido Todo es pasajero Un momento de placer te puede estancar A nunca mirar o llegar a donde quiera estar Y lamentablemente eso puede ser fatal Satanás quiere que caiga Pero no hay forma de que deje yo a Jesús Y del camino yo me salga Mi pecado es como la gana Con eso Cristo me restaura Pues su misericordia renueva sobre mi cabeza Todas las mañanas Me presentaron la solución Pa' cuando venga la tentación Dios también abrirá una puerta Hoy te presento la solución Altador de la salvación Él sigue tocando a tu puerta De la mano de Dios me agarré Salvación tengo gracias a Él No camino por vista Yo camino por fe Hoy he puesto toda mi confianza en Él De la mano de Dios me agarré Salvación tengo gracias a Él No camino por vista Yo camino por fe Yo he puesto toda mi confianza en Él Hey Noah Desde el sur de Phoenix Para el mundo entero Y la gloria sigue siendo de Dios Zúmbale mi compasarlo Si caigo pues Dios me levanta Me cura y perdona mis faltas Soy un humano con errores tratando de vivir una vida santa Y a veces no hago lo que quiero Sino lo que al cuerpo le encanta Pero su santo espiritual instante me quebranta Amor más cruz Pide en abundancia Me grado más perdón Fui salvo por gracia El diablo paliado de su plan de salto No creo en su juicio ni falacia Yo solo creo en la santa biblia Porque el que se humilla Dios siempre lo exalta Otros quieren tener dinero para cazar Y un buffet de mujeres Es que va a disfrutar Pensando que con eso se van a ensalzar Pero solamente más y más se van a enredar Yo te presento la solución Al nadador de la salvación Él sigue tocando a tu puerta Yo te presento la solución Al nadador de la salvación Él sigue tocando a tu puerta De la mano de Dios me agarré Salvación tengo gracias a Él No camino por vista, yo camino por fe Hoy he puesto toda mi confianza En Él De la mano de Dios me agarré Salvación tengo gracias a Él No camino por vista, yo camino por fe Hoy he puesto toda mi confianza En Él Así que el que crea estar firme Cuide que no carga La cuarta tribu está en la casa Marivy el piloto You know what it is You know what happens cuando Galván produce Desde México, bro Yo no tengo la mitad de la vida El que me agarré Tu me agarré No se va a esperar No tengo la mitad de la vida